No hay ningún problema. Maestro, cuéntenme sobre sus obras. Bueno, tengo varias obras publicadas. Me inicié como poeta hace 20 años en el Círculo Velero y la Casa del Poeta, en la cual soy presidente de la filial. Ahora me dedico a la narrativa, me dedico a la narrativa, incentivando la directividad painteña en el sentido de remembrar o rememorar, mejor dicho, el pasado histórico de Paita. Me gusta escribir sobre sus personajes, sobre sus raíces históricas, sobre su pasado y como también el folclor, que es un tema muy importante porque el folclor viene a ser la cultura de la antropología del hombre. ¿Se están perdiendo estas cosas en la ciudad? En efecto, porque cuando yo rescato y escribo sobre el folclor y costumbres netamente paiteñas, se han perdido un poco el sentido intrínseco de esa costumbre. Por ejemplo, hoy los barrios ya no festejan los carnavales como en otrora. Las fiestas patronales tampoco, porque en el caso, por ejemplo, de San Pedro y San Pablo, y en el caso de la Virgen de las Mercedes, antiguamente, en plena procesión, se festejaban o se bailaban las danzas. Y así seguía el periplo danzando a través de la procesión. Hoy no se hace. Y así muchas costumbres y tradiciones más lastimosas se han perdido porque debido, una, a que ya no hay paiteños y el paiteño siempre ha amado su tierra. Y otra, de que por la cuestión educativa, en cuanto a los colegios, los profesores, no enseñan esos temas. Yo creo que esto se debiera de rescatar. Yo justo le estaba preguntando, le quería preguntar eso, si usted vendía las obras porque los colegios las requerían, pero parece que no. No, una, porque de repente no les interesa, en el sentido también de que en la currícula, o mejor dicho, en la unidad de experiencia, no lo contemplan, porque se debe de trabajar también con el calendario cívico local. Y otra, porque de repente también no son paiteños, y no les interesa los cuestiones paiteños. Lleva. Dígame, y en cuanto a lo que es la actividad cultural en Paita, aparte, digamos, de usted, ¿quién más se está dedicando a este tipo de cosas? Dentro del punto de vista de instituciones culturales, usted lo acaba de decir, y lo ratifica lo dicho por mí, solamente hay dos instituciones, que es el Círculo del Héroe y la Casa del Poeta, en la cual, reitero, yo soy el presidente. Y por otro, la identidad que la lidera el señor Julio Ramírez Pasquel, que es miembro y presidente del Patronato Cultural de Paita. No hay más, y por eso está un poco venida a menos la cuestión cultural aquí en Paita. Se debe, más bien, de parte de la municipalidad, apoyar, auspiciar y promover a estas dos instituciones para así hacer todo en Paita, un movimiento cultural, artístico, arquitectónico, etcétera, etcétera. Cuénteme algo de los libros en sí mismos, de las historias que recopilan. Bueno, dentro de la parafernalia de mis libros, revistas y folletos, lo más representativo, según mi concepto, es Luna Blanca. Luna Blanca es un conjunto de temas netamente paiteñistas. Y lo demás, versos sobre personajes de Paita, como Luciano Castillo, Manuelita Sáenz, la misma Virgen de la Mercedes. Y de parte de folletos, tengo más o menos, he llegado hasta el número 8 en cuanto a leyendas, costumbres, tradiciones, estampas costumbristas, mitos, leyendas como reitero, y también sobre las fiestas patronales de Paita. Todo eso, déjame decirte que es importantísimo para mí, y por esa razón, publicando estos temas netamente costumbristas, antipoclóricos, le doy por una parte identidad cultural a nuestro pueblo, y por otra parte, pues, son temas interesantes que van a coadyuvar al conocimiento en la escuela a través de la enseñanza de parte de los profesores. Bueno, gracias maestro, y gracias por lo que hacen. Muy amable, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.